El día de hoy vamos a continuar con el tema de comunicación. Ayer hemos trabajado lo que es el texto exposición, perdón, hemos trabajado lo que es la exposición, ¿no? Ayer hemos conocido que pues es una exposición y cada uno de ustedes han hecho su exposición. Y la verdad que los felicito porque ha sido una exposición excelente. Por favor, mute, Arthur. Javier, mute. Ya, ahora sí. La exposición que han hecho ayer, los felicito, muy buena exposición. Cada uno de ustedes ha demostrado el arte que tiene para hablar, el arte que tiene para dirigirse a las demás personas. Y ¿saben qué, chicos? Es muy importante tener comunicación con las demás personas. Es muy importante porque cuando nos comunicamos vamos a poder entender mejor, mucho mejor vamos a poder entender las cosas, los escritos, los temas, las experiencias. Entonces, ¿por qué? Porque en la comunicación, Denise, deje de jugar, hija. La comunicación, tú puedes recibir conceptos como también puedes expresar conceptos. Denise, deje de jugar. Entonces, hoy día vamos a hacer el texto. Una cosa es la exposición y otra cosa es un texto expositivo. Es como por decir que, vamos a suponer, yo tengo acá esta cajita. Miren todos, miren, esta cajita es mi exposición. Pero dentro de esta cajita hay un texto expositivo. Vamos a suponer que este es el texto. O sea, el texto está dentro de la exposición. Cuando tú das una exposición va a haber un texto que tú vas a leer. A ver, ¿cuál fue nuestro texto de ayer? Fue sobre la pandemia, ¿verdad? Sobre el COVID-19. Fue el texto que nosotros expusimos. Y cada uno de ustedes cogió una idea diferente, cogió un tema diferente. Unos hablaron sobre las mascarillas, otros hablaron sobre la contaminación, otros hablaron sobre que los alumnos todavía no van al colegio. Diferentes textos expuso cada uno. Pero todos llegaron a ser una exposición, pero con textos diferentes. Entonces vamos a la página de nuestro libro. Vamos a hacer la página 94. Ustedes el día de ayer ya lo han leído, ¿verdad? Hemos dado lectura a esta página. Lo hemos leído e incluso hemos resuelto. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Sencillamente vamos a repasar y vamos a llenar algunas incertidumbres que todavía tenemos. Entonces, ya sabemos que un texto expositivo, escuche bien lo que es un texto expositivo. Un texto expositivo sirve para informar. Escuchen, el texto expositivo sirve para informar datos. Sirve para informar datos. Ayer muchos en sus exposiciones han informado datos. Dentro del texto expositivo que usted ha dado, habían datos. De las mascarillas, de las medicinas y de tantas cosas más, ¿verdad? También da explicaciones. Ustedes han explicado, han explicado libremente por qué el COVID-19 es peligroso, por qué mata a las personas, lo han explicado. Luego también han puesto ejemplos. Por ahí dos alumnas tenían sus mascarillas, que son ejemplos, dieron ejemplos de este texto expositivo. Entonces, hoy día tenemos un texto muy especial. Vamos a basarnos en este texto. ¿Y cuál sería el texto expositivo que hemos leído ayer y que hoy día también lo vamos a trabajar? ¿Quién me dice cuál es el título del texto expositivo que vamos a trabajar hoy día? Levante su mano. A ver, ¿vos estás levantando tu mano? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? A ver, vamos a ver. Boris, a ver, Boris, ¿cuál es el título de este texto expositivo? El maíz morado. Muy bien, Boris, mútese. El título de nuestro texto de hoy día es el maíz morado. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, que según este texto que vamos a leer, tan solo vamos a tratar del maíz morado. Yo no voy a meter las alberjitas verdes, ni voy a meter los tomates rojos, ni las peras maduras, no. Tan solo mi texto es el maíz morado. ¿Por qué? Porque voy a dar a conocer, escuche bien, voy a dar a conocer, voy a informar sobre el maíz morado. ¿Para qué sirve? ¿Por qué sirve? ¿Qué nos trae de bien? ¿Qué nos trae de mal? ¿Quién lo usa? ¿Por qué lo usa? Vamos a conocer todo eso, ¿no? Entonces, para nuestro texto expositivo tenemos en cuenta algunas preguntas que van a dar relación a lo que vamos a leer y a lo que vamos a informar. A ver, ahora sí voy a pedir, rápidamente lo vamos a hacer, y voy a pedir por orden de lista. Si no termino la lista, luego, después en el otro curso que tenemos, que es razonamiento verbal, voy a continuar con las participaciones. Amira, léame usted, Amira. Léame usted, Amira, desde el maíz morado hasta él. Rapidito, Amira, fuerte. El maíz morado. Este tipo de maíz, cuyo nombre en quechua es cuyizara, llamado, llama mucho la atención por el color morado de sus mazorcas. La planta tiene un tallo bien derecho y hojas largas que crecen muy pegadas a él. Muy bien, Amira, felicitaciones. Se supone que todos han estado atentos a la lectura. No hay uno de ustedes que me pueda decir, Mis, lo que pasa es que yo fui a tomar desayuno. Mis, lo que pasa es que yo me paré. Mis, lo que pasa es que yo estuve distraído. Todos han estado atentos a la lectura. Y como todos han estado atentos a la lectura, voy a preguntarle a mi amigo Efraín. Amigo Efraín, quiero que me responda usted qué cosa se ha dicho del maíz morado, lo que acaba de leer su amiga Amira. Dígalo con sus palabras. No hay necesidad que usted se acuerde exactamente, Ay, la comibacal, la letribacal, es y esto. No, con sus palabras. ¿Qué cosa ha leído Amira sobre el maíz morado? Hay tres cosas importantes que yo recargo de esta lectura. A ver. Dígame usted. ¿Se acuerda, Efraín? ¿No se acuerda, mi amor? A ver, de lo que ha leído Amira. Ya. No he escuchado bien. ¿Ah? No he escuchado bien. No he escuchado bien. Ya. Entonces, estate atento para cuando alguien haga otra lectura, ya tú vas a... Yo de repente te pregunto, ¿ya? Muy bien, Efraín. A ver, le voy a pedir a mi amigo... Tanira, ¿dónde está Tanira? ¿Está Tanira? Le voy a pedir a mi amigo Joaquín. A ver, amigo Joaquín, usted ha estado muy atento a la lectura. Quiero que me cuente o me explique con sus palabras. Escúchame bien, Joaquín. Con tus palabras. ¿Qué cosa te acuerdas de lo que ha leído Amira? ¿Qué cosa te acuerdas de lo que ha leído Amira? El nariz morado tiene un tallo bien recto. Muy bien. Bien recto o derecho, ¿verdad? ¿Qué más? Hay tres cosas que resaltan acá. A ver. Muy bien, Joaquín. Hasta ahora está yendo muy bien. ¿Qué más? ¿Te acuerdas que... ¿Cómo es su nombre en quechua? Cuyisara. Ya, estoy hablando con Joaquín, mi rey. Un ratito, con Joaquín, mi amor. Joaquín, Cuyisara, como ha dicho nuestro amigo Javier. Cuyisara. Y además, el color morado de sus más sordas. Pongan atención a lo que les voy a decir. Los niños que no tienen el libro, tienen que tener un lápiz y un papel a mano. Y conforme sus compañeros van dando lectura, usted va apuntando lo principal. Porque el no tener el libro no significa que no voy a participar. Tenemos que usar todas las estrategias habidas y por haber para poder procesar nuestros aprendizajes. No es que no tengo, y bueno, pues no tengo. No. Hay que... Chicos, yo les he enseñado. Solución de problemas. ¿Cómo soluciono el problema? No tengo el libro, excelente. Pero sí tengo un lápiz, tengo una hoja de papel o tengo un cuaderno. Entonces, cuando mi compañero da lectura del texto expositivo, ¿qué hago yo? Yo apunto lo principal de ese texto. No le digo que copie todo el texto, no. Por ejemplo, yo si no tuviera el libro, yo hubiera apuntado esto. Quechua, cuyizara, un punto, color morado de sus mazorcas, color morado, otro punto, tallo bien derecho. Tres cosas fundamentales. La maestra me pregunta a mí, a ver María, ¿qué cosa te acuerdas de lo que tu compañero ha leído? Ah, profesora, que su nombre en quechua es cuyizara, que tiene un color morado, y que su tallo es bien derecho, y sus hojas son largas. Ya, sacaste tu A, y bien merecida, porque ¿qué estás haciendo tú? Estás haciendo un resumen de la lectura. Un resumen de lo que has entendido de tu compañero. Entonces, acuérdense chicos, no tan solo es para el curso de razonamiento, no tan solo es para el curso de comunicación, es para matemáticas, es para personal, es para ciencia. Si no tengo el material que es el libro, lo sustituyo, lo sustituyo con una hoja y un papel. ¿Saben qué es lo que está antes que el libro? Mírame aquí, ¿sabes qué es lo que está antes que el libro? Tu solución de problemas, resolución de problemas. Eso está antes que el libro. ¿Y qué hago? ¿Cómo voy a hacer? No, nuestra mente tiene que estar rápida. En el salón yo les he enseñado, solucionamos los problemas. Se cayó el pan. ¡Mis, se cayó el pan! ¿Qué hago yo, hijo? ¡Mis, se cayó el pan! Recógelo y bótalo al tacho. Solucionamos el problema. ¡Mis, se derramó el agua! ¡Excelente! Coge papel, toalla, limpia tu mesa y se soluciona el problema. Todo problema tiene una solución. Y ya empezamos a solucionar desde nuestro escritorio, en este momento, con un lápiz y un papel. Continúo. Le voy a dar la lectura a mi amiga. Valentina no ha entrado al curso, ¿verdad? Ya, muy bien. Valentina no entró. Vos. Vos, vas a leer desde la primera pregunta. Pregunta 1. Hasta agua. ¿Dónde crece? Esta planta crece en la costa y en la sierra del Perú, en suelo con mucha agua. Muy bien, Vos, muy bien. Entonces, ya Vos, ya me respondió acá. Voy a volver a preguntarle a mi amigo Efraín. Mi amigo Efraín ya solucionó el problema con su lápiz y su papel, conforme yo expliqué. Entonces, le voy a preguntar, ¿qué cosa te acuerdas de lo que acaba de decir nuestro amigo Vos? Crece en la costa y en la sierra. Muy bien, muy bien. Entonces, Efraín nos recalca, nos recalca, perdón, que el maíz morado crece en la costa y en la sierra. Pero Efraín, hay algo muy importante. ¿Qué cosa hay en la costa y en la sierra? ¿Qué suelos? ¿Cómo son los suelos? ¿Secos? ¿Cómo son? Húmedos. Con mucha agua, ¿verdad? Con mucha agua. Y otra cosa, chicos queridos, esto también va para la enseñanza del aprendizaje. La lectura, al leer la lectura, tenemos, no, no, el entendimiento no quiere decir que voy a repetir igualito, ay, no me voy a acordar, no. Pero sí usando las mismas palabras. Sí usando las mismas palabras. La lectura dice, en suelos con mucha agua. Mucha agua, que es muy diferente a húmedos, ¿ya? Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta. Dígame, Luciana. ¿Vaya al baño? Ya, vaya al baño, Luciana. Le doy permiso para que vaya al baño. Muy bien. Sigue Tanira. ¿Tanira? ¿Está Tanira? ¿Tanira? ¿Tanira? Tanira, lee desde la pregunta 2. ¿Tanira? ¿Tanira? Acuérdense que no podemos demorarnos mucho, chicos, ¿ya? Parece que Tanira tiene un poquito de dificultad con la comunicación. Bueno, entonces, dejamos a Tanir en blanco ahí y lee Denise. Denise, lean ustedes de la pregunta 2. Rápidamente, Denise. ¿Qué deseo tiene de... ¿Qué deseo tiene de... De este maíz se obtiene un tinte de color molado, muy escuro. Esto se debe a que contienen una sustancia llamada antocianina. Muy bien, antocianina. Muy bien, este... Denise, muy bien. Te felicito. Cada vez estás mejorando en la lectura. Yo también, Denise, puedo ir al baño. Sí, yo te digo, mi tenera está un poco lenta. Ya, muy bien, Denise. Ahora, voy a volver... Pero muy bien, lo has leído muy bien. Voy a volver donde mi amigo Joaquín. Amigo Joaquín, dígame usted, ¿qué se acuerda de la lectura de Denise? ¿Qué es lo que usted puede rescatar de esta lectura? A ver. Pues su color de tinte es muy oscuro. Perdón, estoy hablando con Joaquín. Le toca a Joaquín, mi amor. Javier, Joaquín, hijo. Joaquín. Joaquín, a ver, dígame usted. Tiene un tinte morado. ¿Ya? ¿Es claro oscuro el color morado? Oscuro. Muy bien, ¿qué más? Algo muy importante ahí, que al final lo ha mencionado ella. Mi puro de la infancia que se llama antocianina. Muy bien, Joaquín. Excelente. ¿Has visto, Joaquín? Qué fácil es poder retener a través de escribir lo que estamos escuchando. Ya no nos hacemos problemas. Joaquín lo resolvió muy bien, porque ya está sustituyendo el libro con una anotación. Muy bien, no me pidan permiso para ir al baño, por favor, porque no es el momento. Tenemos casi como quince minutos entre clase y clase. Entonces, me parece que no es lo adecuado. ¿Ya? Muy bien, seguimos. Continúo con Luciana. Luciana, lee la pregunta tres. Mis, disculpen, me voy a ir al baño, estoy aguantándome. Ya, Javiercito, vaya al baño, Javiercito, no se me aguante, que es peligroso, ya. Muy bien, a ver. Estoy con Luciana. ¿Dónde está Luciana? Luciana. Ya, Luciana, vas a leer desde la pregunta tres hasta caliente. Vamos, Luciana. Fuerte, Luciana. Desmútese, Luciana. Empiece, Luciana. Muy bien, Luciana, empiece. Para... La pregunta tres, ¿ah? Ya, ya, ya. Para obtener... No, la pregunta, primero la pregunta, a ver. ¿Cómo se saca el tinte? Muy bien. Para obtener el tinte se pone a hervir las mazorcas de maíz en una olla con agua también, con agua. También se puede moler los granos y echarle agua caliente. Muy bien. Bien, miren ya, este texto es positivo, cuánto nos está dando a conocer. Yo no sabía muchas cosas del maíz morado, pero a partir del día, creo que todos los días voy a tener que tomar chicha morada, ¿no? Porque es algo muy bueno, ¿no? Entonces, miren, este texto es positivo, cómo nos está ayudando a conocer el maíz morado. Entonces, yo le voy a pedir, ahora sí, sigue Javier, ahora sí sigue Javier. Javier, dime Javier, ¿qué cosa entendiste o qué es lo principal que tú puedes sacar de lo que ha leído Luciana? Para obtener el tinte, las mazorcas se deben de escribir en una olla con agua. Muy bien. ¿Qué más? También moler los granos y echarle agua caliente. Muy bien, Javier. Miren, ahora sí tú le vas a decir a tu mamá, mamá, para que la chicha morada salga más moradita, ¿qué vamos a hacer, mamá? Tienes que los granitos chancarlos un poco, incluso la mazorca también la vas a chancar, le echamos agua caliente y vas a ver cómo va a quedar más moradito. La mamá va a decir, oh, no lo puedo creer, yo agarraba y echaba así nomás el maíz entero, lo ponía a hervir como si fuera un choclo. Entonces tú le dices, no mamá, así no se hierve el maíz morado. Mi texto expositivo del día de hoy sobre el maíz morado me ha enseñado que es importante que podamos chancar la coronta del maíz y va a salir más moradito. Qué importante, ¿verdad, chicos? ¡Bien, maíz, aquí está el maíz morado! Muy bien, Javier, ahí tiene Javier un maíz morado, qué bueno, Javier. Entonces hoy día de repente va a hacer tu abuelita una mazamorra de repente, muy bien. Ahora sí, Efraín ya participó, ah, no, a ver, a ver, Javier, sigue Efraín. ¿Efraín no has participado? Ah, no, sí, Efraín ya participó, sí, sí, ya le pregunté a Efraín ya, ya, Boris, Boris no ha participado. Boris, vas a leer la pregunta cuatro. Boris, empieza con la pregunta cuatro. Sí, mí. ¿Ya? ¿El último mío es lo que dice la que se utiliza? Sí, ajá, desde ahí, mi amor, desde ahí. El maíz morado se utiliza para... Primero la pregunta, primero la pregunta. Primero la pregunta, ¿para qué se utiliza? Y sigue leyendo, a ver. ¿Para qué se utiliza? Muy bien. El maíz morado se utiliza como alimento para preparar platos de comida. Refrescos y pósteres. También se usa como medicina para mejorar la circulación de la sangre y la industria para teñir papel, lanas y telas. Los incas ya lo utilizaban. Muy bien, Boris, muy bien. Te felicito, Boris. Vamos a ver acá, Boris ya tiene su punto. De Alexandro. A ver, de Alexandro. ¿Dónde está de Alexandro? De Alexandro, se supone que tú también estás tomando notas ahí, pero yo te voy a hacer una pregunta. Según lo que ha leído Boris de Alexandro, dime tú, ¿quiénes lo utilizaron antes que nosotros? Los incas. Los incas. Muy bien, de Alexandro, los incas. Y también dime tú, ¿qué mejora, qué mejora el maíz morado en nuestra sangre? Ay, perdón. ¿Qué mejora el maíz morado en nuestra sangre? ¿Qué mejora? Espera. Espera. Espera, espera, espera. Mejora. Estoy hablando con de Alexandro. ¿Cuál es la discusión de la sangre? ¿Y tú? Mira, Javiercito, mi amor. Javier, quiero que me entiendas que cuando yo pregunto a un niño, es porque tengo que ponerle nota a ese niño. Y si tú intervienes sin que yo llame tu nombre, mi amor, no lo voy a poder calificar a él, ¿ya? Disculpe a ti. Ya, mi amor, ya, muy bien. ¿Qué mejora este de Alexandro en la sangre? ¿Qué mejora? La energía. ¿Ah? La circulación. La circulación. Muy bien, muy bien de Alexandro. Yo te iba a preguntar ya, ¿qué mejora, la circulación o el tráfico? Pero tú ya me ganaste la circulación. Muy bien de Alexandro. Me muto, mish. Ya, sí. Abby. Abby. Muy bien, Abby. Abby, de acuerdo a todo lo que hemos leído, lo que tú también has estado siguiendo la lectura, te voy a hacer una pregunta. Porque tú has seguido la lectura y el niño que sigue la lectura está atento a cualquier resolución de problemas o cualquier solución. Vamos a ver, Abby. Quiero que me digas, ¿cómo se dice en quechua maíz morado? Pullizara. ¿Qué? Pullizara. Pullizara. Abby, muy bien. Bien, y también te voy a preguntar, ¿cómo es su planta del maíz morado? Su planta tiene un tallo bien derecho y hojas bien largas que están pegadas a él. Muy bien, Abby. Excelente respuesta. Muy bien. Ahora vamos a iconovino, ¿verdad? Muy bien. A iconovino. Y, Artur, vamos donde Artur. Artur. Ya, Artur, te voy a hacer una pregunta, Artur. Y te voy a hacer una pregunta reciente, porque yo veo que recién, desde que hemos empezado a tomar nota, desde ahí te voy a preguntar, ¿ya? ¿Cómo obtengo el tinte del maíz morado? ¿O cómo saco el tinte? ¿Qué hago para tener el tinte del maíz morado? Hirviéndolo. Hirviendo. Muy bien. ¿Y qué hierbo? ¿Las? En agua caliente. En agua caliente. Las mazorcas del maíz, ¿verdad? Muy bien. Cuando sea servir el maíz morado en agua caliente, ¡pum! Va a salir el agüita. Se va a obtener ese tinte moradito. Muy bien, Artur. Seguimos. Se muda Artur. Benjamín. Benjamín. A ver, Benjamín. Quiero que me contestes lo que te voy a preguntar. De acuerdo a la lectura que tú estás siguiendo ahí junto conmigo, lo que ya estamos aprendiendo, yo te pregunto, ¿dónde crece el maíz morado? ¿Dónde crece el maíz morado, Benjamín? ¿Fuerte? La costa y la sierra del Perú. Muy bien, en la costa y en la sierra del Perú. Y dime, Benjamín, ¿ese suelo tiene que tener poquita agua? ¿O mucha agua? ¿Mucha agua o poquita agua? Mucha. Mucha agua. Muy bien, Benjamín. Buena respuesta, Benjamín. Vamos a ver por acá dónde está Benjamín. Ahora continúo con Daniela. A ver, Daniela. Ahí va la pregunta para Daniela. Mira, Daniela, de acuerdo a este texto expositivo que nos está dando a conocer muchas cosas del maíz morado, yo te voy a preguntar. Quiero que me, a ver, que tú me digas, ¿cómo se saca el tinte del maíz morado? ¿Cómo se saca el tinte? Para sacar el tinte, se pone a hervir las mazorcas de maíz en una olla con agua. Muy bien, cuando yo quiero hacer la chicha morada, pongo a hervir las mazorcas en una olla con agua y va a salir morado. A ver, Daniela, te voy a hacer esta pregunta. A ver, Daniela, una pregunta que tengo acá yo bien difícil para Daniela. Daniela. ¿De quién habla este texto expositivo? De... del maíz morado. Uy, me ganó Daniela. Yo pensé que él iba a ganar. De verdad, pensé que él iba a ganar, pero Daniela me ganó. Muy bien. Este texto expositivo nos está hablando del maíz morado. Muy bien, Daniela. ¿Gael? A ver, Gael. Sí, mis. Mi pregunta es, Gaelito, a ver. El maíz... el texto expositivo siempre nos informa sobre algo, sobre un texto. Perfecto. Entonces, yo quisiera que tú me digas sobre qué nos está informando este texto. ¿Sobre qué? A ver. El maíz morado. Muy bien. ¿Y qué nos informa? ¿Qué nos informa? La chicha morada. Ya, yo te voy a ayudar. Mira, nos informa dónde crece el maíz, cómo se obtiene el tinte del maíz. Ah, mis. Para tener el maíz necesitas hervir el maíz caliente. Claro. Para hacer como de postre, chicha morada y también de postre, mazamorra. Muy bien, Gaelito. Muy bien. Ponte mute, mi amor. Muy bien, Gael. Entonces, chicos, este texto expositivo nos está informando que el maíz morado, dónde crece el maíz morado, cómo se obtiene el tinte del maíz morado, cómo, para qué se utiliza el maíz morado. Miren cuántas cosas este texto nos está informando, ¿no? Nos está dando una información, ¿verdad? Por eso se dice que el texto expositivo es un texto que nos da información de algún tema en especial. A ver, Hillary. Hillary, quiero que me respondas. ¿Cuál es el tema especial que estamos tratando hoy día? ¿Cuál es el tema especial? ¿De quién estamos tratando y cuál es el tema? A ver. El maíz morado. Del maíz morado, ¿verdad? ¿Y tú crees que sea un tema especial? Sí, porque es un que estaba en nuestra costa y en la tierra y es muy saludable. Muy bien, Hillary. Es muy especial. ¿Por qué? Porque como dice Hillary, primeramente, ¿dónde se produce? En la costa y en la sierra de nuestro Perú. Imagínense, qué orgullosos, ¿verdad? Tener el maíz morado que es producto de nuestro Perú, ¿no? Continuamos. A ver, dígame. Le quería decir en la primera clase que tenga un lindo día. ¿Cómo, hijito? ¿No te entiendo? Que le quería decir en la primera clase que tenga un lindo día. ¿Que tienes qué? No te entendí. Que tenga un lindo día. Gracias, mi amor. Muchas gracias, hijito. Gracias. De verdad que sí, estoy teniendo un lindo día desde que estoy con ustedes aquí, sentada frente a ustedes dando la clase. No hay mejor regalo para una maestra que estar junto a sus alumnos. De verdad, es el mejor regalo. Cada uno de ustedes es un lindo regalo de Dios para mi vida. ¿Ya? Gracias, chicos. Seguimos. Mateo. Mateito. ¿Dónde está Mateito? Mateito. Ahí está Mateito. Mateito, quiero que me respondas a la siguiente pregunta. A ver, esta pregunta ya va a salir un poquito de lo que está escrito en el libro, pero es una pregunta muy fácil. Mateito, dime tú, ¿en tu casa tu mamá prepara chicha morada? A veces. Ya. Y tú piensas, Mateo, ¿qué crees que es más sano? ¿Tomarse una gaseosa o una chicha morada? Chicha morada. Chicha morada. ¿Y por qué? ¿Por qué, Mateo? ¿Por qué crees tú que es más sano tomar la chicha morada? Porque es saludable. Muy bien. Es saludable. Es natural. ¿Verdad, Mateo? Y acá diste en nuestro texto expositivo que mejora qué? La circulación de la sangre. Muy bien, Mateo.